97.60 2.005 4.400 2.947 horas Dual 42 28 y 26 trasera 4x4 1.4 1.4 1.5 2.3 SIP 1.5 2.3 1.7 9. whichever 9.6 12.0 12.12 la tabina esta rulita para el galpón este radio ya le esta funcionando bien el radio condicionado funciona ahi tiene un agujerito de un pulso la estructura esta linda tiene motor 8.1 esta caño de carga de grueso tiene una cubierta nueva que se ve que despio mirante ese esta reparado ahi anda regulable la cabina cuida estas traseras esta buena esta muy buen estado mira el argentino las palinas la cabina la pintura el bolso esta bien lleno pasada normal estoy con un poco de fuego en la noria pero todavía tira el piso está original, está arreglado el sensor de humedad está cambiado anda bien el plateador también está puesto nuevo el plateador